Desde la capital folclórica de Ancash, Pumabamba, llega la voz, el estilo y sentimiento De Alfredo, Alfredito González Romero, el pauchosino Así, ¡eh, eh! Y con costumbres de Perú Producciones Tomando cerveza, tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Yo te conocí, ingrata mujer Malagrandecita, me pagaste mal, me pagaste mal Tomando cerveza, tomando licor Quiero olvidar las penas del corazón Pero no se puede, no se puede, Alfredito Más cervecita Más cervecita Salud, salud Más traguito Tomando cerveza, tomando licor Tomando cerveza, tomando licor Yo te conocí, ingrata mujer Malagrandecita Malagrandecita, me pagaste mal Ni quiera que me ame Esa es la pura verdad, Alfredito Ya no sufras Esa falsa como a bambina Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba la vida Arriba la vida Arriba el amor Abajo las penas Abajo el dolor Arriba, arriba, arriba Arriba la alegría Que siga, que siga, que siga la jarana Un Alfredito González Se baila así, se goza así ¡Otrita más! ¡Vamos Johnny Alonso Chavarría! ¡Así, así! ¡Juan González Mezarina! ¡Nos vamos a nuestra linda tierra, pauchos! ¡Sí! ¡Otra vueltecita más! ¡Edward Bello! ¡Esa cervecita! ¡Salud, salud! ¡Edgar Retuerto! ¡Así se baila, así se goza!